Luis Gerardo Méndez confesó que además de protagonizar la tercera temporada de Club de Cuervos, participó en un papel muy importante detrás de cámaras. En esta temporada ya me aventé la dirección completamente solo y sí, eso fue más vertiginoso. El actor aseguró que se sintió como pez en el agua, dirigiendo a todos sus compañeros que participan en esta serie de Netflix. Me falta mucho por aprender, pues, pero sí, se vuelve, es muy adictivo, pues te vuelves como el dueño de los juguetes, ¿no? Y a mí lo que más me gusta es trabajar con actores, o sea, me gusta el trabajo con los actores, me gusta platicar con ellos, trabajar las intenciones, trabajar las escenas, y si además a eso le agregas que los actores a los que diriges son estos actores, pues se vuelve algo muy disfrutable. Y confesó que Mariana Treviño se ha convertido en una hermana de verdad, fuera de los sets de filmación. Mariana y yo somos grandes amigos, Mariana y yo la pasamos muy bien en el set, es una actriz extraordinaria y en realidad se vuelve muy divertido estar juntos en el set, porque tratamos de que siempre sea como un terreno fértil, pues, en el sentido de que llegan los guiones y nos gusta jugar y nos gusta improvisar, con Gary y con los otros directores, siempre estamos buscando eso, como ver nuevas cosas de estos personajes, como conocerlos un poco más, y cuando tienes una actriz como Mariana Enfrente se vuelve mucho más fácil. También explicó que a raíz de esta serie es más cauteloso con los proyectos en los que trabaja. Yo tengo una máxima en mi vida profesional al menos, que es que solamente me gusta hacer cosas que a mí me gustaría ver como espectador, y en ese sentido afortunadamente estoy muy involucrado en la producción de la serie también, y eso, desde que llegan los guiones, vamos viendo cómo va, por dónde va a ir la historia, Gary me consulta algunas cosas, a lo que voy yo es que cuando llegamos al set ya sabemos que la serie va a quedar muy bien. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Gracias. 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 Gracias.